Bueno gente, al parecer me trajeron el croma aquí, pero la estructura es dificilísima de montar, y el telón verde es enorme, así que bueno, ya estoy exhausto de tratar de armar la estructura. Así que bueno, otra vez me tendré que conformar con el fondo azul por software, no se me ve mi hermoso cabello, y no se me va a ver, pero bueno, es una pena. Bueno, qué sé yo, no se ve tan mal, lástima que cuando pongo fondos claros, si mi imagen pasa a ser fantasmagórica, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay, y sí, es así, es lo que hay.